Desde que llegaste no he sido el mismo de antes Yo sé que es egoísta desear que no te quiera nadie Anhelo tenerte y odio que otros se acerquen Quisiera creerte cuando dices que me quieres No, no soy, me diste amor que no merezco Te debo alejar y ya superar esto que siento Te confesaré, tanto te amé Te confesaré, tanto te amé Te empajaré y en el pasado estarás No ha sido fácil tomar esta decisión ya Dime, te sientes igual, no te voy a olvidar Yo no merezco a alguien tan bueno, te dejo atrás Tanto te amé Supe a mí, tanto te amo Supe a mí, tanto te amo Supe a mí, tanto te amo Supe a mí, tanto te amo